La Almudena Catedral La Almudena Cuyó en el 88 y seguía inacabada como su canción que Olga la acabó. Tal milagro realizar, más a mí me causa llanto y quisiera con mi canto sus paredes elevar. Ay, qué pena, ay, qué pena que Madrid no termine su Almudena. Si algún día la acabaran, en Madrid las campanas repicarían. ¿Qué te gusta a ti más de Madrid? Tú me gustas de Madrid, Olga. Y la Plaza de Oriente. Y el Palacio Real. Y la Almudena. Ya se yergue esplendorosa nuestra bella catedral. Y la Almudena dichosa nos sonríe cariñosa en su hermoso pedestal. Yo le doy gracias al santo que el milagro realizó. Y quisiera con mi canto, que ya no refleja llanto, dedicarle mi canción. ¡Qué alegría, qué alegría! Sus campanas repican todos los días, ya no hay pena, ya no hay pena, que Madrid ha terminado su Almudena. ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría! Y lo repiten, la reina del cuplé. Nuestro homenaje a Olga Ramos, que durante 25 años, ni más ni menos, cada noche se ha subido al escenario del último cuplé. Así es, ahora son las noches del cuplé. Todo lo heredé, menos el nombre. El nombre, una señorita muy allegada al antiguo propietario, dijo que no lo cedía. Lo demás, como era mío, el repertorio, la interpretación, el ambiente, pues todo lo... En los años 80. En los años 80, querida amiga, Silvia. Es que tiene ese casticismo que le sale por las venas. Se llama las noches del cuplé. ¿Y se sigue usted emocionando cada noche, a pesar de los 25 años? Ay, siempre, siempre. ¿Se improvisa? ¿Cada noche? Sí, es verdad, Olga. Olga hace que el cuplé sea actualidad, porque incluye cosas que ocurren en la ciudad. Entonces, siempre es nuevo, siempre es fresco. Siempre, se va renovando. Y esta canción más fresca que ninguna, porque es una canción a la almudena, que ya empezó su marido, el Cipri, y que ha terminado su hija, Olga María. Una canción a la almudena que, por cierto, creo que el patronato de la almudena les han invitado a esa inauguración de nuestra catedral, a la que vendrá el Papa Juan Pablo II en junio, ¿no? Sí, sí. No puede faltar, como dice Olo, nosotros somos un pedazo de Madrid. Yo, el día que me vaya, aunque queda Olga, pero muero un poco de Madrid, porque lo adoro. Porque mi Cipri es madrileño. Mi hija, madrileño, y lo ejerce. Mi nieto es madrileño, uno lo ejerce y otro no. Y usted no es madrileña, pero decir Madrid es decir Olga Ramos. Olé. Sin ninguna duda. Por cierto, dicen de usted que sigue siendo coqueta, pero coqueta está en la saciedad. Eso es verdad. Y que ha sido usted, y es, la cupletista más graciosa y más descarada. Pero bueno. Sí, porque hoy me va por dedicar el programa a canciones bonitas de Madrid, pero soy muy descaradilla. Pero con el estilo fino de los abuelos. Y no lo han reprimido esos abuelos. Eran guasones. Dicen que cuando era pequeña ya oía los cuplets de su madre. Le cantaba cuando la mecía. ¿Y usted, mecía a su hija con cuplets? Claro, porque la llevaba, la ponía, sabes, como por ejemplo, la manera que vamos a cantar dentro de unos instantes. Refleja mi vida con el Cipri en aquel café de la Puerta del Sol, donde llevábamos a Olga María en un cesto recién nacida y la poníamos detrás del escenario. Y creció bajo los sones de una vieja pianola. O sea que ella está metida por las canciones de su padre, de su madre. Olga María, que se dice que es la última compositora de cuplets que queda en Madrid. Esa es la verdad. Pues sí, la verdad es que que yo lo diga de mí misma puede resultar petulante, pero estoy tan segura de que yo escribiré el último cuplet porque he tenido la suerte de poder estar al lado de dos genios en ese género. Que fue mi padre, un gran compositor, y mi madre, que es la mejor. ¿Pero y por qué? ¿Por qué el último cuplet? ¿Qué pasa con los cuplets? ¿Qué pasa con los cafés, conciertos? ¿Es que ya no hay lo que había o qué? Bueno, hay dos modas. Eso es. Y pueden más. Y los chicos y las chicas jóvenes no tienen perseverancia y tenacidad para acoger a otro género que no sea el que se lleva. Yo creo que es eso. Se cansan, se cansan. Tienen como todo, la vida ha cambiado y esto es que ha quedado como un museo. Somos las supervivientes del cuplet, las supervivientes del titán y yo. Desde luego que la realización está captando esa gracia y ese destello que tiene usted en los ojos. Que por cierto, dicen que muy poco tiempo estuvo alejada de los escenarios y cuando oía un cuplet por la radio se le saltaban las lágrimas a usted. Sí, 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 la zarzuela, el cuplet. La zarzuela porque soy violinista, diplomada, toco muchas zarzuelas de violín cuando descanso de mi voz. Pero el cuplet, sobre todo cuando estaba mal interpretado, entonces no me lloro, ¿eh? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por haber salvado el cuplet. Porque podemos escucharlo todos los días y porque el cuplet es cultura, la Comunidad de Madrid las ha citado para recorrer todos los tiratos de la Comunidad de Madrid, los centros culturales con el cuplet, esa cultura tan nuestra y no solamente nuestra, que nos están escuchando también en Iberoamérica, que la conoce usted muy bien, donde tiene muchísimos admiradores y muchísimo público. Muchísimas, es verdad. América fue para mí una patea. Y como a mí también me gustan los retos, yo querría emplazar, porque el nombre este de Te espero en Madrid, yo creo que es un nombre que se presta para un buen chotis, ¿sí o no? Es lo que yo le dije, nada más saber que veníamos a este programa, dije, hay que ver qué título tiene, que es el título de un chotis. Incluso ya he oído yo cierto tatarín, me encantó. Te espero algo, cuando quieras empaparte de cultura, te espero en Madrid, un programa rebosante de frescura, te espero en Madrid. Bueno, 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 esto es un adelanto, esto es un lujo. Están emplazadas a componer esa canción, ese chotis a Te espero en Madrid, desde luego a venir aquí al estreno. Perdona que te interrumpa, a mí me ha tocado la lotería con Olga María, porque continúan los cuples estrenados por mi, compuestos entonces por el Cipri, y ahora por sus retoños, esos lotería, yo no sabía eso. Eso es que hay mucha casta y hay mucha raza, y desde luego no hay mejor manera de despedir un programa de Madrid que con ellas y con ese cuple, con nuestra cultura. Muchísimas gracias. Así que Olga, a ver que te recuerda esta manera, la que tú has compuesto, esa que compones cuando te vas a casa en tu cochecito, modesto, utilitario, se va por la noche y empieza a la mente a trabajar. La vieja pianola, la vieja pianola de la Puerta del Sol, de la Universidad. Yo estoy creciendo a los sones, a los sones de esa vieja pianola. Pianola de Cafetín, que mil canciones desgrana, Tu sonido cantarín, por las noches me acompaña, los cuples, las sabaderas, los pangos y los chotiris, los valses y las zarzuelas, todas anidan en ti. Aquel café de la Puerta del Sol, mi madre allí, con amor me ha quedado.